Y le cantamos, ayúdame yo quiero seguir tus pasos Jesús Aunque venga Satán a interrumpir mi caminar Apláudale en esta tarde bien fuerte que Él se lo merece Vamos Así se alaba Dios Aleluya Gloria a Dios Se alabamos Señor Ayúdame, ayúdame yo quiero seguir tus pasos Jesús Aunque Satán a interrumpir mi caminar Ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estés Ayúdame, ayúdame, ayúdame yo quiero seguir tus pasos Jesús Aunque Satán a interrumpir mi caminar Ayúdame, ayúdame yo quiero seguir tus pasos Jesús Avanzaré hasta llegar donde tú estés Ayúdame, ayúdame yo quiero ser tu pasos Jesús Ayúdame, ayúdame yo quiero ser tu pasos Jesús Ayúdame, ayúdame yo quiero seguir tus pasos Jesús Aunque Satán a interrumpir mi caminar Ayúdame, ayúdame yo quiero caminar Ayúdame, ayúdame yo quiero ser tu pasos Jesús Ayúdame, ayúdame yo quiero ser tu pasos Jesús No interrumpes mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estés, ayúdame Me abroces Me alabamos Señor A ti si es y a la ombra, gloria En los ciclos de los ciclos Ayúdame, ayúdame Yo tengo sus pan, aunque intervija Ayúdame Ayúdame, dígalo fuerte Avanzaré hasta donde Ayúdame Fuerte las palmas, que el Señor lo bendiga Y hasta pronto mis hermanos Gracias, gracias